con lo que vamos a continuar es con las curvas de cierre que es hasta el momento hemos pues visto lo que en dos dimensiones lo que es procesado de polígonos, vimos también a los distintos puntos, las operaciones que le podemos aplicar para modificar y generar una imagen pero el punto es cómo podemos parametrizar curvas y esto se hace a través uno de los mecanismos que hay es a través de las curvas de Bessier podemos hablar de Pierre Bessier francés murió en el 99 trabajó en Renault la mayor parte de su carrera profesional y lo que creó fue un método que permite almacenar y parametrizar curvas que si nosotros quisiéramos por ejemplo hacer una firma lo podemos hacer a través de curvas de Bessier esto van a ser las curvas de Bessier y son súper utilizadas en software de diseño por computadora y en fuentes tipográficas un montón de fuentes incluso yo me atrevo a afirmar que este programa que yo estoy utilizando para escribir en pantalla a la hora que yo paso el lápiz y genero una curva lo que hace es que toma toma como parámetro los puntos que está grabando en pantalla aplica los toma como los pesos de la curva de Bessier y genera la curva a partir de esto estoy completamente seguro que es que es lo que tiene por debajo es un algoritmo algoritmo súper utilizado entonces esto con respecto a las curvas de Bessier súper utilizadas en gráficos por computadora nuevamente me atrevo a decir que este programa para cada línea que escribo es a través de curvas de Bessier cómo funciona vamos a definir n puntos de control y la curva estos puntos van a tener un peso que básicamente jalan la curva hacia cada uno de ellos la curva va a estar contenida en el polígono convexo el polígono convexo que esos puntos de control definen entonces veámoslo acá vean de que tengo el punto cero el uno el dos el tres y el cuatro vean que ese orden importa porque cada uno de los puntos va a tener un peso asociado y el peso va a ser cuánto jalan la curva hacia su lado a estos puntos de control lo bonito es que con los métodos que hemos visto hasta el momento podemos aplicarles transformaciones podemos mover los puntos y podríamos por ejemplo si yo tengo mi firma acá transformando los puntos de control que definen esta curva podemos darle vuelta a la curva hacia arriba hacia abajo rotarla desplazarla etc podemos aplicar transformaciones este punto de control y así desplazamos la curva o escalamos la curva podemos modificar la curva a través de esta manera esto bueno es bastante bastante directa a su aplicación vamos a tener las curvas de Bessier para la parte lineal para la cuadrática para la cúbica y esto es directamente dependiente cuántos puntos tenemos acá tal vez lo único que voy a hacer la aclaración acá es cambiar diferenciar las T esto es una T esto es una T donde parezcan sumas esto es una T esto es una T T T T T T y T donde T es un valor entre 0 y 1 ¿Cuál expresión utilizamos de la curva de Bessier depende cuántos puntos de control tengamos? dependiendo la cantidad de puntos de control vamos a utilizar una curva específica ¿cómo vamos a aplicar esto en el proyecto en el en el proyecto programado? en el proyecto programado yo les vamos a tener una ventana y vamos a desplegar una imagen con polígonos y una de las opciones que va a tener es firmar la obra y firmar la obra ustedes van a hacer que su firma fuera algo así por el estilo o algo así la van a hacer con curvas de Bessier esta es la aplicación en el proyecto curvas de Bessier tiene la forma generalizada que es expresada a través de la sumatoria igual a 0 hasta n de 1 menos t a la n menos i por t a la i punto sub i pero resulta que si ustedes van a hacer una firma de esta clase pueden utilizar la expresión cúbica y con la expresión cúbica ir dibujando parte por parte entonces por ejemplo digamos de que la firma fuera algo complejo fuera algo como algo algo por acá entonces con la expresión cúbica pueden definir cuatro puntos para hacer primero esta de hecho los puntos no van a estar ahí pero para hacer esta esta y acá y luego definen cuatro puntos para partir de esta donde quedaron hacer esta esta y esta parte y luego cuatro puntos para donde quedaron hacer esta esta y esta parte los puntos no están sobre la curva recordemos que lo que definimos es un polígono convexo y la curva queda contenida en ese polígono y se jala dependiendo de los pesos que tenga que tenga cada uno de los puntos la aplicación en el en el proyecto 2 va a ser pues programar esta expresión van a ver que chiva como se como se dibuja la curvita para firmar firmar la obra de igual manera si quisieran pues emplear una forma más generalizada esta es la expresión que tienen por acá pero todo se puede hacer por partecitas a través a través de este método entonces esta sería la aplicación que tendríamos en el proyecto programado de curvas no 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 Gracias.